Buenos días, una vez más aquí su amiga Yolanda Cakes Vlogs, por los que no me conocen, mi nombre es Yolanda. Aquí estoy haciendo un almuerzo, yo pensé que se estaba grabando, pero mire que no. Aquí puse unas cebollas a frillir y le puse unas rajas de jamón, también las puse a frillir y le puse una salsa roja. Ahora, en este paso voy, yo pensaba que estaba grabando y resultó que no, pero bueno, ok, pido mil disculpas. Acá ya puse unos, ya hice unos frijoles que yo acostumbro a guisar con tantita harina tostada. Ok, ya cuando yo ya mire el primer board aquí, entonces aquí ya le vamos a agregar, déjenme los pongo para acá, aquí les vamos a comenzar a agregar. Ok, aquí ya van, aquí ya van a ir los, los huevos. Aquí se los dejamos caer muy despacito. Ok, aquí ya están los, los huevos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que voy a hacer es nomás taparle, aquí, yo les digo estos huevos ahogados. Ok, a estos les digo yo huevos ahogados. Entonces lo que voy a hacer yo es taparlo. A ver si hay una tapa apropiada, esta se dice que está muy grandota, pero no, si sabe. Lo importante, no, está muy grande. Está demasiado grande. Ok. Ok, aquí le ponemos la tapa y lo vamos a dejar allí en ese, en ese mechón, ¿verdad? Tiene que quedar la salsa calduda para que se pueda cocinar. Ahorita le vamos a poner también rajas de queso fresco y voy a hacer una papa, o sea, papa rallada. Ok. Ok, déjenme les muestro. Peguen los volteos para acá. Muchos de ustedes saben que yo, mi papa, siempre la, la tallo como nuestra papa. Ay, no me están mirando, perdón. Ok. Yo siempre mi, mi... También uso el pelador, pero este, casi, casi más así en la coche. Me gusta que quiere, con un poquito de, de cáscara. No. Si no les gusta la cáscara, pues dicen que la verdad, pero la cáscara tiene mucho, mucha vitamina. Ok. Ya cuando yo tengo acina, acina es como me gusta dejarla. Tiene mucha vitamina la cáscara. De hecho, la vitamina en las mañanas, o sea, puedes pelar la papa como con cuchillo. Y poner la papa en este, en una, en una, en una, en una jarra con agua, meterla a la hielera, y nomás tomar agua de papa, es muy buena para las líneas de las, de las orinarias. ¿Verdad? Que limpian las, las líneas de los, de las, de la orin, a todo el serrín que se los acumula, la agua esa de papa, es buena, o sea, de, de... O también puedes cortar la papa, así toda, por ejemplo, sin puros cuadritos, así en las rajitas, y también ponerla en un, en una jarra. Y menearla bien, 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 dejarla que se, que se siente, y ya de ahí en la hielera nomás estar tomando esa agua. Esa agua es muy, muy saludable. La agua de avena también, dejando avena cruda en un, en una jarra, también es muy buena. Ella, mi mamá acostumbraba mucho al agua de avena. Ella siempre vivía con su, con su vasito de agua de avena, siempre, siempre. Que, así ella se dormía, y así se levantaba, lo primero que agarraba era el vaso de avena. De agua de avena, no, perdón. No molida, sino que es cruda, así cruda. Les voy a mostrar ahorita, algo que, que, que compré, este, mal de traer, mejor dicho. Porque quiero mostrarle a mi hermana, mi hermana es, no más sea sola, este, no cocina para nadie más, no más sea, no más sea, está soltera, la verdad, está sola. Y, este, y a ella se le dificulta mucho, esta muele y muele la, 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 la harina de avena. So que, yo me di la tarea de, de buscar donde podía encontrar. Parece que también la puedes encontrar en Walmart, pero, yo la mandé a traer en el mazal. Ok. O sea, se los voy a, a, a mostrar. Y luego, ayer hice, anoche, pues, mejor dicho, hice unas tortillas. Y nomás hice una taza y me salieron nomás cinco, parece. Ok. Ya cuando tengamos la papa rallada, así, lo que vamos a hacer es agarrar un sartén. Pero ahorita que ya más o menos estén los, los manquillos, entonces la ponemos a un lado. Y vamos a, con el proceso de la, de la harina. Ok. Ok. Quiero que vean. Voy a sacarle mis manos. Ok. Esta es la que yo mandé a traer. Esto me la captura, para si en caso la quieren ordenar, en Walmart. No está cara, no está cara, pero se me, se me hizo muy poquita, ¿verdad? Para la que cuando compro uno, la grande, todo esto es lo que saque. Cuando yo la muelo sola, todo esto me sale. Y más, porque aquí ya le quité, aquí ya saqué yo. Pero, vamos a usar esta, para que vean, y las que quieran comprarla, y puedan comprarla, y la compren. Yo nomás. No, yo voy a, voy a ver si me salen las dos tazas. Ok. Aquí es una. Voy a ver aquí, acuérdense que la otra, de aquella que muelo yo, me salen como quince tortillas. Voy a ver estas. Aquí está la otra. Ay, me queda yo creo que con más una taza. Que en total yo creo que me sale, porque ayer hice una, esta parece una, y dos, cuatro tazas salen de esta. Cuatro, ok. Ya de aquí le vamos a agregar otra vez. La sal, acuérdense, la sal es al gusto de ustedes. Ok. Depende de ustedes. Dejenme, les voy a mostrar el, como va aquí el. Ay. Ahí va. Ahorita, ahorita que ya están más o menos más los huevos, le vamos a agregar el, el quesón. Ok. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Entonces aquí, che, ya la sal y eso. Acuérdense, tiene que ser agua hirviendo mi máquina, yo la tengo ya acá. Ok. Le vamos a poner una. Esta vez le voy a ponerme una y media, porque anoche me salió como media, flojita. Lo que aquí, lo que yo voy a acostumbrar es nomás, digo, lo que yo voy a hacer es una y media, ok. Voy a, a ver, si me le hace más falta, pues le he hecho más. Pero creo yo que con una y media, creo yo, que va a quedar. Porque tampoco no la queremos muy floja, muy suave, ni tampoco muy dura. So que, si van a comprar esa que ya viene preparada. Ay. Este sí, es mejor usar una y media. Si es esa. Si es la regular, entonces no. Son dos. Ok. Así tiene que quedarle la masa. No crean, no crean que va a ser una masa. Es lo que quiero que, porque mi hermana dice que ella la, la trató de hacer y, y que no pudo. ¿Verdad? Así tiene que quedar. No va a quedar como harina. Ay. Bueno. No va a quedar como harina. Va a quedar como tipo, ah, como tipo mesh potatoes, como papa molida por ahí. Pero bueno. Esta. Ay, está caliente. Ok. Así. Igual vamos a tapar. Va a quedar ciclura, acuérdense, porque es avena. Lo que vamos a hacer es, nomás cubrirla, o sea, taparla tantito aquí. Y la vamos a dejar, la vamos a dejar un ratito reposar. Aquí la vamos a dejar reposando, mientras, la voy a poner acá, mientras yo termino acá. Este, esos son pasos muy, muy fáciles de hacer. Vamos a hacer, nomás que, pues, muchas veces se nos dificultan las cosas. Muchas veces se nos dificultan las cosas y, pues, no. Verá. Aquí es donde voy a poner la papita. Ok, miren. Entonces, aquí ya voy a, voy a traspasar la pata a una charolita. La voy a poner aquí, porque voy a usar. Tengo más tablas de cortar, pero, no sé cuántas de ustedes son como yo, que les gusta usar nomás una. Y a mí me gusta mucho esta. Esta es la que me gusta. No sé por qué, pero, es la que uso. Tengo estas aquí arriba, esta tengo esta, tengo otras de madera, pero, no, no me ahayo. O sea, no. Ok, entonces, yo tengo de este queso, se la va a quitar. Ok, de aquí vamos a. Voy a ver con ese. Si no le echamos más. Yo mi costumbre, yo siempre, no sé por qué, pero, siempre. No sé, no sé por qué, pero, así, siempre le doy una, una enjuagadita. Ok, lo que vamos a hacer es cortar cubos. Unos cubitos. Ya tengamos los cubos, pero, más, unos cuadritos. No muy grandotototes, ni muy chiquitos. Y hay que nomás, este, sigue cortando, 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 cortando. Ve, ya cuando ya tengamos el queso, así, ya, ya cortado. Ahorita que ya, más o menos, estén los, blanquillos, o, o, huevitos, como dice uno. Vamos a ver. Déjenme checar acá. Ok, ya parece, parece que están. Ok. Entonces, déjenme, los doy otra vuelta para acá. Y vamos a, a, bájale pa. Vamos a, a ponerle tantito aceite ahí. Ok, entonces, ya nos vamos para este lado. Aquí les voy a poner tantito, ok. Para que miren lo que estoy haciendo. Aquí le estoy poniendo de este aceite. Ustedes pueden usar el aceite que quieran. No tiene que ser exactamente los aceites que uno usa. Ok. Entonces, aquí ya, vamos a. Ok. Entonces, aquí queda, siempre salen como para dos. Entonces, aquí ya nomás le hago así. Ah, para que sea, procuro de que tenga sal. Que lleve su salecita. Y aquí lo vamos a dejar. Ahora vamos a checar los huevos, o los blanquillos. Mejor dicho. Ok. Entonces, aquí vamos a. Vamos a estar seguros que los blanquillos son cocidos. Porque no me gustan los blanquillos. San cochaos no me gustan. Ok. Con una palita así. Ok. Miren. Ok. Con la palita, si se resbalan así. Uh, mejor, ¿verdad? Ya, ya están. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es agregar el queso. Vamos a agregar el quesito. Para eso, ya agarro yo el queso y se lo desparramo. Aquí lo que vamos a dejarlo nada más es un ratito, nada más. No, perdón. No necesitamos dejarlo mucho tiempo ya. Ok. De hecho, ya le podemos apagar. Miren. Déjenme así les muestro. De hecho, ya le vamos a apagar mejor. Ok. Porque yo no quiero que el queso se me, que se me haga muy, muy agüedito. Ok. Entonces ya, para entonces ya hay que lavar la espátula. Que no esté mojada la espátula porque si no. Si no, hace chispas. Ok. Vamos a mirar. Perdón por meter la mano. Pues ya se resbala la papa. Cuando la papa ya resbala, indica de que ya está lista para. Para darle la vuelta. Ok. Ya esa papita ya no más que se haga de ese lado. Listo. Ok. Ya vamos a apagar este. Se me olvidó. Ok. Con la cuchara vamos a mirar. Ay, sí. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Ok. Así es como, como hago yo los huevos ahogados. Yo le digo ahogados porque pues están ahogados en una salsa, ¿verdad? No sé cómo otra, otra manera se le pueda llamar. Ok. Entonces ya cuando ya tenemos esto, como vamos a ocupar esta estufa porque necesitamos para las tortillas, yo voy a poner esto así, con mucho cuidado. Ok. Entonces me lo traigo para acá porque acaso donde vamos a, déjenme, voy a recoger aquí. Voy a pichar el queso, esto va a leer, también. Voy a poner tantito de este lado. Ok. Esto ya no se ocupa. Ok. Aquí ya vamos a empezar con las, con las tortillas. Este es el pan que yo acostumbro a usar. Es pan de trigo. Eh, eso lo uso nada más cuando, cuando, así que mi tonto está trabajando algo y no quiero cocinar todavía, nomás me hago un, pensé a un, 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 un sándwich de, de queso de turkey o me hago a veces una ensalada de tuna o una de pollo, ¿verdad? Ok. Déjenme voy a traer la, la tortilla, ¿verdad? Ok. Ok. Esta está limpia nada más que como quiera le doy otra enjuagadita porque antes de, de guardar, 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 mi, mi tortillera. Así es que le doy, su lavadita. Ok. Entonces, aquí, le damos una secadita y vamos a ir sacando la papita para poner la otra. Ok. Se me dijo que tengo que sacar el comal para las tortillas. Ok. Hay que prender el comal. Y siempre acostumbren, como les digo, a hacer. Se fijan que en cualquier alimento que uno haga o cocine uno, siempre se nos hacen bastantes, bastantes trastes que lavar. Bueno. Así es el, así es la vida de la, de la cocina. Ok. Mire. Así quedaron las papitas. Voy a poner la salina a un ladito acá. Y voy a poner las otras. También lo mismo, nomás le ponemos tantita sal. Las despendemos. ¿Cómo se despendemos? Todo lo que le estoy haciendo, nomás la pura sal. Ok. Ahí vamos a dejar que eso se cocine. Y aquí vamos a empezar con las tortillas. Acuérdense, hay que ponerte tantito aceite si caso uno la necesita. Si no necesitan, no pongan nada. Bien. Es nomás cualquier, cualquier chorrito. Entonces ya de aquí uno va a hacer la bolita. Hacer la bolita, la bolita, la bolita. Tensamos. Acuérdense que mi prensa, no sé por qué, de un lado a plana más que del otro. Pero si ustedes. No. Ok, déjenme lo voy a poner un momentito. Este aceite de oliva y de aguacate se descerca, está muy rápido. Lo que le voy a echar un poquito más a mis papas. Y vamos a echar otro gotito, otra gotita. Es nomás una gotita. Acuérdense, la masa no tiene que quedar muy... A veces queda más aguadita por el agua. No sé este por qué, a veces me ha salido también a mí un poco más aguadita. Pero no sé, no sé a qué se debe eso. Es como un minuto en cada lado. Ok. A esa ya la volteé ahorita. Es como un minuto en cada lado. Entonces la papa ya está lista acá. A ver, para hacer. Quiero que se miren cómo se ve. Si acaso por X, déjenme les golpeo para que vean. Esta ya va a estar bien. Bueno, ahí está ya está lista pa' bolicarse. Si por X la masa de ustedes les salió un poquito más durita, nomás se van a mojar así las manos. Nomás como que se lavaron. Y nomás tocharla. Ok. Nomás. Eso es todo lo que tienen que hacer. No me le vayan a agregar más agua de más. No. Entonces volvemos otra vez con la bolita. La bolita va a ser el tamaño que ustedes la quieran. Ok. El tamaño que ustedes quieran su tortilla. Esta ya está. Vean acá allá. Vean, esta me salió más chiquita. ¿Por qué? Porque la bola la hice más chiquita. Ok. Ok. Porque nomás seguimos aquí. Seguimos. Un chorrito. Y es lo mismo. Es el mismo proceso. El mismo proceso. Lo que pasa es que yo tengo que estar, este, a, 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 a la, a la yema. ¿Por qué? Porque yo le puse en alto para que se me calentara más rápido. ¿Verdad? Pero no. Hay que... Miren. ¿Ven cómo se pegó poquito? Por eso les digo. Hay que ponerse poquito. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. Háganlas y van a ver que mucha gente dice, ay, no, pero que es mucho trabajo. No, no es trabajo, porque si tú vas a hacer tortillas de maíz, también, es lo mismo. Es lo mismo, tortillas de maíz, tortillas de, de, de avena, para, lo mismo en prepararlas. En prepararlas, porque, y de, ¿cómo se infló esa? Porque si caso, este, el trabajo, pues el trabajo se me hace el mismo. No se me hace muy difícil. ¿Ok? ¿Vieron cómo se inflan? Sí se inflan. Sí quedan muy bonitas. Otra vez un chorrito. Si vieran, si vieran que esta harina, esta que compré, comprada, no me rindió. Eso es lo único que no me gustó. Que no me rindió. Y la que yo muelo, sí me rindió. No sé por qué, ¿verdad? Pero, sí, sí me dio más, este... Esta, la mía, sí me dio más para sacar tortillas que esta. Esta nomás llevo ya apenas, ¿qué? Tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, como nueve. Como diez, vamos a poner diez. Vamos a sacar diez. ¿Ok? Diez tortillas. Donde aquí aparece que vamos a leer un quince. Mira, como sí se inflan. Mira. Ya cuando las hagan, van a ver que no, se van a arrepentir. Les va a gustar y eso es todo lo que van a querer estar comiendo. Ya cuando uno prueba las otras, ya como que, como que le sacas un saborcito medio, medio rarito. Y dice uno, no, pues, wow. ¿Verdad? Dice uno, no, no. Bueno, ya cuando yo llego aquí, lo que yo hago también es lavarme mis manos. O sea, me las lavo. Y sigo. Porque cuando yo ya tengo las manos como medias, medias gruesas. Entonces, como que no. ¿Verdad? Como que no, 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 no. Pero sí, sí, sí les va a gustar. Van a ver. Prepárenlas. Prepárenlas. Pónganme en un comentario, Yolis. Si me salieron las tortillas. No me salieron las tortillas. Díganme qué hicieron. Yo, por eso, se las estoy poniendo ahorita que vamos a almorzar. Para que miren paso a paso lo que estoy haciendo. Si no la quieren hacer, como les dije, muy grandotononas. Háganlas chiquitas. Ahorita les voy a mostrar yo los tamaños de las mías. Para que miren. Para que miren que hice de dos diferentes. Miren. Esta está grande. Y esta está chiquita. Una grande, una chiquita. Va a depender de ustedes. Qué tan grande la quieran. ¿Verdad? O sea, qué tanto quieren que les rinda la harina. Si alcanzo, miran que está así, la, 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 lo único que van a hacer es esto. Pero a veces solita se infla. No necesitan, nomás para que solita, solita se, miren. ¿Ok? Este nomás de detenerle, miren, nomás le detienes así, una y solita se, se inflan. Ok. Esta, todavía le falta un poquito, si miran. Entonces, esta ya, ya salió. Ok. Estas ya están más chiquitas que fueron las últimas. Ahora, miren, aquí les voy a enseñar. Ok. Aquí, ya le voy a dar la vuelta. Aquí. Y, 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 y nomás ya sale tantito así yo con el dedo. No necesito. O esta solita se va, ven. Ahí va para arriba. Esta apenas la puse. Pero si yo quiero que infle más rápido, nomás le hago así. Así coloría. Ya ves. Ya ven. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Que solita se. Que solita se, como se dice. Ahorita voy a, a limpiar, a acomodar todos mis deces de mis pasteles. Le voy a dar una acomodada. Ok. Esta ya está lista. Ok. Ya vamos a terminar con las tortillas. Ahorita les voy a mostrar el plato ya servido. Para que vean cómo quedó. Ok. Ya las tortillas ya salieron. Y el mugrero que se hace. Quiero que vean el mugrero que se hace. Cuando uno cocina, se llena. Se llena. Yo por eso a veces, cuando estoy cocinando, a veces voy lavando. Cocinando, voy lavando. Cocinando, voy lavando. Pero. Ahorita, pues no, verdad, porque estoy aquí con ustedes. Es que yo lo estoy haciendo, pues como les dije, mi hermana me dice, no, que a mí no me salieron. Qué sé yo, ¿verdad? Le digo, manita, pues qué es lo que estás haciendo, o sea. Pues sí, porque uno tiene que saber qué es lo que están haciendo para uno decirles. Saben qué, ¿sabes qué? Pues no, pues es que si, miren, ves que solita se levantó, no necesite aplanarle. Nomás que yo a veces saco para que rápido suban. Pero no, tomando su tiempo, ya está, ya está lista. Ok. Ok. Esta va a ser ya la última. Ya esa es la última. Ok. Esa la voy a, todavía no la voy a voltear. Ok, entonces, este, vamos a, disculpen que los estén muy bien, muy bien, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, pero. Tengo que también darle una lavada a mi, a mi máquina, a mi, ¿cómo se dice? Tortillera, o tortillera. Ok, miren. ¿Cómo? Ok. Dale vuelta a esa. Ok, aquí ya salieron todas las, ya no me hace. Esa cocina es. ¿Saben qué? Esas dos las voy a dejar que se, que se, ¿cómo se dice? Que se tosten, o tosten, pues de mi esposo les gustó como se saben bien tostadas. Ay, pues eso, que se saben ricas. Pero no tostadas en el, en el, como se dice, en el, en el aceite. No, 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 no. Ok, voy a poner todo esto aquí, voy a lavar ahorita al rato para que termine el video. Lo que quiero es, este, voy a meter tal vez con el más poder. Ok, aquí estoy con ustedes. Nomás, como les dije, voy a dejar estas tortillas que se, que se doren. Ok. Entonces, lo que lo voy a poner, esas tengo que, esas tengo que, pero ahorita no. Cuando ya termine de comer, mi esposo ya las guardo en un, en un recipiente. Que si duran. Que si al caso, que si al caso alcanzan, porque a mi esposo le gustan, le encantan las tortillas esas. Ok, aquí nomás me toca, este, calentar tantito. Un poquito más, no más, no más. Ok. Vamos a, aquí son de, aquí voy a servir para que miren. Vamos a, vamos a usar este para poder servir. Yo acostumbo, nomás, un blanquillo. Pero si con esto, lo que pasa es que, miren, lo que pasa es que salió picoso. Salió picosísimo y voy a agarrar algo para tomar. Porque, si no, miren, así quiere él que queden tostaditas, que le queden tostadas, bien tostadas. O que esas se las voy a dejar a él, mientras voy a agarrar. Voy a agarrar algo para tomar. Yo voy a acompañarlo con jugo de naranja. Ok, ya la voy a apagar, este nomás la voy a dejar que se, miren, así no le gustan a él bien, que queden tostaditas. Así que, y ese fue mi error. Ese fue mi error porque yo dejé las mías y se me olvidaron. Se me olvidaron y se me tostaron. Y pues, le di una a él y me quedé yo con una. Y pues, no, pues, olvídense. Ya, ya, ya. Ya nomás las quiso tostaditas. Ok. Aquí está. Nombre sea de Dios. Aquí vamos. Padre Santo, en tu santo nombre, te recomiendo que pongas mis alimentos en mi estómago que queden en el... Antipícalos y mandalos para que a quien te necesite, en tu santo nombre, amén, amén, amén. Ok, miren. Miren, nos quedan estos pies. Yo acostumbro, mi papi me enseñó así. Ok. Vamos a ver, primero vamos a probarlo. Al huevito. Uh, caliente. El quesito. Oh, wow. Un bolito. Y... La papita. Mmm, 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 mmm. Súper, súper, súper good. Quedó sabrosísimo el almuerzo. Ahorita ya nada más voy a servirle a mi esposo, ¿no? Espérame tantito, no se me vayan. No se me vayan, no se me vayan, no se me vayan. Quedó sabroso el queso, quedó sabroso el, el, como se dice, el jamón. Todo, todo quedó bien rico. Ay, es que mi bebé, mi bebé. Ay, nomás anda pasando y ay, no, 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 no. Déjenme, los voy a poner tantito para este lado. Ok, ah, corazoncitos ya, esto ya, miren, ven, ahí, así de. Tostaditas. Que queden así. Yo fui la que le mostré esto y, pues, ahora, pues, por andar mostrándoles, pues, ahora tengo que cumplir. Ahorita los voy a, a sacar tantito para afuera mis corazones. Más que esto. Bueno, ya déjame estar segura que todo esté apagado aquí, porque, si no, nos quemamos, nos quemamos. Ay, esa luz, está muy alta la luz. Bueno, este, necesito que me ayuden con este video. Que yo, ah, vamos para afuera, vamos a mirar, vamos a mirar mis plantas, a ver qué tal, tal. Ay, señor, qué calor. Está haciendo mucha calor. Lo voy a voltear. Está haciendo mucha calor. Muchísima. Está como, este, bonchambroso, ¿cómo se le dice? Dejen mirar mis matitas estas, miren. Miren, mi ruda. Ay, corazón chico, no te me mueras. Como que no. Este ya les dio un poco más. Está dando un poco más. Este, mi romero, perdón, este es romero. Mi ruda. Allá está. Ay, corazones. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo enseñar? Aquí nomás estamos viendo otra vez. Oh, ¿saben qué? Les iba a enseñar en frente de mi casa. No, mi casa está. Miren, este es el otro más que pega el sol. Este ya va bien grande, miren. Va hasta acá. Estaba, estaba bien chiquito. Pero desde que mi esposo le puso todo eso y le echamos agua. Ah, no voy a decir que todos los días, pero cada otro día. O sea, si el lunes sí, el martes no, miércoles sí, así nos vamos. Ya, miren, mi ruda, apenas me la cortaron. Y ya. Y eso que no ha llovido. Casi. Ah, aquí nomás nos, como dice uno, nos chisporrea tantita el agua. No, 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 no quiere. Miren, esa puerta, dejando de decir, ¿por qué la tiene ahí? La tengo ahí por mi perrito, porque comenzó a escarbar. Nomás que ya mi esposo ya le puso todo ese ladrillo abajo. Ya se lo acomodó. Me necesita también a cerrar ese. Estábamos poniendo la cerca nueva, pero nomás hasta ahí llegó mi esposo. Es que llega bien cansado a veces. Bien cansado llega y a veces no, no. Este chat que está aquí también me lo va a tumbar y lo va a hacer más grande. Ese de ahí. Miren, miren estas plantitas. Mira, esta está creciendo bastante. Esta no estaba así de grande. No sé cómo se llaman. Yo no, 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 no sé. Sé que esta es una, ¿cómo se llama? Otra papaya, igual que esta. ¿Verdad? Pero no sé. Estas son, miren cómo se me hizo esta desde que la planté para acá. La quité de aquí y la planté para acá. Pero miren, ¿por qué se me hizo así? Y les he hecho agua. Ay, si ustedes saben, cualquier persona que sabe de plantas. Este ya me dio flores, miren. Ya me dio flores y la estuve regañando. Miren cómo tienen también florecitas allá. Acá también tienen. La tuve regañas y regañas y la agarré de acá. Ay, mira una, una, ¿cómo se le llama? Un de esos animalitos. Este, y la agarré de aquí. De aquí la agarré y la regañé. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no me quieres dar nada? Ni una flor. Y miren, y miren. Y ahora, ay, qué preciosa, preciosa, preciosa. Qué bonita. Oigan, mi nogal. Yo le dije antes de que fallece. Papá me lo dio cuando, antes de que falleciera él, ¿verdad? Pero mamá quedó, ¿verdad? Y yo le decía, mami, el nogal que me dio papi como que no me quiere dar nueces. Digo, ya tiene más de 15 o 20 años, digo, y no me quiere dar. Y se llama, pues agarra un palo o una, y yo agarro la paleta, la, ¿cómo se llama la, cómo se llama esa, para escarbar la, ay, cómo se dice. Déjenme los volteo. Pero bueno, para escarbar, un, sí, paleta, parece que así se llama, no sé. Oiganme, pues no creen que ya me está dando nueces, miren, a ver si los alcanzan, a ver, déjenme les enseñe. No muchos, miren, aquí, no muchas nueces, pero sí me, sí me está queriendo dar. Y le digo yo a, pues mamá, ya no, ya no, ya no está, ¿verdad? Para decirle, pero miren, aquí hay otras. Pero no, no quería, y no quería, no quería. Le digo, bueno, tú, ¿qué te pasa? Miren, aquí también otras. Hay nomás en ciertas partes que me está dando, que me va a dar, no es. Entonces, no sé si vayan a estar buenas, ¿verdad? Pero me dio tanto, no sé, a la vez me dio, me dio, este, ay, ¿cómo se dice? Me dio contenta, me quedé contenta y a la vez me dio sentimiento. Le digo, ay, papi, tú, tú, tú nogal me está que, me está dando nueces, o me va a dar nueces. Y, ay, cómo extraño yo a mi papá. Bueno, a mi mami también, ¿verdad? Pero, este, y sí, hermoso, mira, aquí también tiene otras. No, sí, sí, sí me va a dar. Nomás que lo que pasa es que yo aquí tengo muchas ardillas. Y las ardillas me ganan. Me ganan todo, todo, mi higuero. Si nomás porque este año me las caché. Este año dije, no, mamacitas, ahora sí no me van a madrugar. Y sí, sí me dio varios, varios, bien dulces, bien dulces. Esta higuera que está aquí, la chiquita, perdón, está, esa da unos higos bien chiquititos, pero dulces. Y este año me dio, pero no, se me, se me, como que se me, ¿cómo se dice? O sea, que no se, no crecieron, o no sé cómo se dice. Salió el higo, pero quedó verde, o sea, nunca se maduró. No se hizo, no se hizo así, la verdad. Miren, ya estoy tantitito acá afuera, pues me dicen que tengo que estar 15 minutos, pues. ¿Te imaginas si me pongo en el santo sol por 15 minutos? No, pues, doy el patatús. Bueno, lo bueno es que voy a dar el, si doy el patatús va a ser con ustedes, ¿eh? Los que estén mirando, no se crean. Ay, ¿qué les iba a decir? Sí, este, pues fíjense, me dieron una pastilla, no sé, ay, no sé. Que me la tengo que tomar, o ponérmela debajo de la lengua, cuando yo sienta ese piquetito que me da en el, me da que así, no sé si ustedes saben, aquí, aquí, o aquí, aquí, así, y me pasa para la paleta de atrás, para la espalda. Y a veces tengo que hacerle así, y pues que, hasta que no me hagan más análisis, este, tengo que tomar esa pastillita. Tengo que tomarla, pero, en el nombre sea de mi Padre Celestial, ¿verdad? Todo eso se me va a quitar. Todo eso se me va a quitar, yo ya no voy a tener nada, nada, no tengo nada, mejor dicho. Porque dice la palabra de Dios, aquel que confiese con su boca, eso será. Lo que tú confieses con tu boca, eso va a ser. Si uno confiesa enfermedades, vas a tener enfermedades. Pero si tú confiesas sanidad, tú vas a tener sanidad. Y yo siempre he confesado la sanidad. Cuando a mi hija le detectaron el cáncer, dije, Señor, ¿no? No. Y era tipo 3A, y a ella le iba creciendo minuto por minuto, o día por día. En un día a ella ya le crecía centímetros y centímetros. Y le estaba creciendo rápido, rápido, rápido. Y yo le dije, no, Señor, no, porque yo confío en ti, yo confío en que es un Dios vivo. Y me agarré con ella y le dije, ¿sabes qué, mi hijita? No, 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 no. Aquí no va a haber que mami esto, que mami lo otro, que mami, no, 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 nada de eso. Usted tiene seis angelitos. Le digo que usted tiene que luchar. Usted va a luchar por ellos, porque ellos te necesitan. Tú estás joven, hija. Le dije, tú apenas tienes 133 años. Le dije, usted le va a echar ganas. Y vamos a luchar las dos y en nuestro Señor Jesús. Porque Él es el que viene primero. Él está, ya puse las cosas en las manos de Él. Él se está encargando de todo. Nos toca nomás a nosotros seguir los pasos. Y así me la llevé. Yo nunca le mostré a mi hija. Nunca le mostré, ¿cómo se dice? Ay, Señor. Nunca le mostré a quebrantada. Nunca me quebranté. Nunca, nunca. Al contrario. Y esto para allá, y esto para acá. Y que mira aquí, y que mira allá. Y que a veces llegaba con gómitos después de las quimos. Yo le decía, no, usted va a comer. Tiene esta vitamina. Tiene esto, tiene lo otro. Usted va a hacer para adelante. Y mire que sus hijos la miren, que usted es una luchona. Y sí, mi hija es valiente. Valiente, cuando ella se le estaba cayendo el pelo. Dijo, mami, dice, yo no me voy a esperar a que se me caiga todo. Yo no voy a esperar. Y que ahí, en la mera cocina de ella, o la niña de la mayor de ella, Ivonne, pues la que se lo cortó. Digo, córtamelo, mija. Córtamelo. Dice, yo no quiero ir. Porque ella ya se levantaba con el pelo en las almohadas. Y ella dice, ama. Le digo, bueno, mija, no. Entonces ya su esposo, todos los trabajadores de él, todos los trabajadores de él llegaron. Llegaron ahí, todos pelones. Se quedó ella. ¿Qué pasó? Y le digo, mira, mija, ese es un gesto bien hermoso. Porque ellos están contigo. Ellos te están comprobando de que tú no estás sola. Que tú estás con toda la gente que está orando por ti. No, yo tuve mucha gente, una cadena de oraciones. De todos los países, ustedes, de ustedes, de ahí, de Yubtú. Bueno, mi familia de Yubtú. Todos oraciones, oraciones, oraciones. Y yo ponía sus tratamientos de ella, de quimo. Yo los ponía un poco, un pedacito, para que vieran que todo, todo es posible cuando uno se agarra de Dios. Y cuando uno tiene a Dios al 100% en tu corazón, en tu vida y en todo. Mucha gente dice, ay, no, que pues es que yo no puedo dejar. Sí se puede. Yo no puedo dejar la toma. Sí se puede. Yo no puedo dejar el cigarro. Sí se puede. Yo no puedo dejar la maldita. Sí se puede. Todo se puede cuando uno se agarra de Dios. ¿Verdad? Sin él nada. Con él todo. Con él todo. Miren, mi, mi. Ay, al ratito ya estoy esperando para que me den mis primeros manguitos. Dice mi hijo Amá. Cuando salgan los primeros son míos. Miren, ven como hay ardillas. Ven, esas son las que me friegan mis nueces. Esas chambonas, chambonas. Corazones, yo cuando, yo no voy a decir que yo soy una persona perfecta, porque no. Nadie somos perfectos. Nadie, 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 nadie en este mundo es perfecto. El único perfecto que había en esta tierra y que la evitó, la caminó y todo fue nuestro Señor Jesús. Él es el único perfecto que hay. Nosotros acá somos cero a la izquierda, como dice el dicho uno, ¿verdad? Nosotros no somos nadie. Y menos sin él. Menos sin él. Porque todo, dice la palabra de Dios, todo se puede en Cristo que me fortalece. Siempre digan eso cuando ustedes se miren caídos, necesitados de algo, ¿verdad? De que Dios obre en sus vidas. Siempre digan, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Nadie. Su trabajo, sus amigos. ¿Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? No, nadie. No sé si ustedes conocen mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a sus apóstoles de que fueran y visitaran y que si los maltrataran o que nomás se dieran la media vuelta y se sacudieran y ya no voltearan para atrás. Es lo mismo. Si ustedes miran que una persona les hace mal o lo que quieras, su trabajo o algo, date la media vuelta, sacudete y ya no voltees para atrás. Así es la vida. Hay que, hay que, hay que sabernos, si nos callemos, hay que sabernos levantar, sacudir y empezar para adelante, pasar para adelante, nada para atrás, nada para atrás. Ok, baby. Ok, mucho cuidado. Ya llegó mi hijo, ya llegó mi troquero, este, van a ir a levantarlo. Viene, uy, toda la noche, dice mamá, dice yo, no dormí casi. No, mi hijo. Y es que cuando él viene para acá, para Houston, se chifla, se chifla, él quiere llegar lo más pronto posible. Y lo entiendo, ¿verdad? Porque tiene más, tiene cinco semanas en el trailer, o sea, trabajando, son cinco semanas y luego le dan, parece que las 32 o 34 horas, no sé cómo va por ahí, pero es algo así. Y, este, y él viene con aquellas ansias por estar acá con su papá, él acá con su... Le digo, no, está allá con tu, tu, tu esposa. Sí, mamá, dice, pero yo, yo quiero estar hablando con mi papá. Y si vieran, él es muy raro, él es, él, él, él platica como que si fuera un hombre ya viejo, o sea, no voy a decir viejo, pero que ya de mucho, de mucha edad tiene, platica mucho, cosas, cómo les diré, cosas, le llama mucho la atención, lo que es el rancho, le encanta mucho la vida de rancho, aunque él no se crió, él no vivió en rancho ni nada, pero a él le encanta la vida de rancho, le encanta, le encanta. Y él dice a veces, mamá, vamos a comprar, vamos a comprar, siempre dice sus hermanos, él siempre piensa en sus hermanos, vamos a comprar unos acres, mamá, y ponemos una casa para ti, una tuya ni mi papá, una para mí, una para Rito, una para Chava, una para Sara, una para, él nombra a todos, él se quiere llevar a todos con él, al rancho, dice, son buenos pensamientos, porque él quiere, él siempre le, yo siempre les he enseñado la unidad, o sea, hay que estar unidos, y les digo, el día que yo me muera, que yo sé que no, que el día, digo, porque no voy a decir, si al caso, no, 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 el día que yo me muera, lo único que les pido es que sigan, sigan como hermanos, quiérense, apóyense, uno al otro, si tu hermano, miras que él está a falta de algo, dile, carnal, ¿sabes qué? Mira, necesitas esto, aquí estoy yo, yo te puedo ayudar, así, cosas así, nada, así nos enseñó mi mamá, mi mamá, nosotros, como les he dicho, somos nueve hermanas, fuimos diez, pero ya, ya, quedamos nueve, y luego, pues ya ahora quedamos ocho, ¿verdad? Este, y cinco hermanos, pero mamá siempre nos decía lo mismo, siempre nos decía, mi papá, mi papá, mi papá decía, vean por sí mismos, cuídense, ustedes son de sangre, no hay más preciosa que la sangre, decía mi papá, mi mamá, los dos, y así fue como nos criaron, bueno, corazoncitos, yo creo que ya, ahora sí, ya me retiro, yo nomás quería enseñarles mis almuerzos, esos son los almuerzos que le hago yo a mi esposo, yo como muy poco, pero como quiera, ¿verdad? Me encantan las tortillas, hagan las tortillas, porfis, y pónganme en un comentario, que ya las hicieron, bye, corazón, aquí se despide una vez más su amiga Yolanda de Jolly's Cakes Vlogs, y sigan conmigo, corazones, ayudenme con mis horas, ¿ok? Bye, los quiero, los quiero mucho, 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 bye.